En el nivel de preparatoria en las escuelas de la entidad, los problemas principales que enfrentan los jóvenes son el consumo de sustancias lícitas como tabaco y alcohol e ilícitas, otro tipo de drogas ilegales. Pero también está la violencia en el noviazgo, esto en preparatoria. En el caso de la educación básica de las primarias, el bullying es lo que más afecta a los estudiantes. A estas conclusiones se han llegado después de un diagnóstico realizado por la Subsecretaría de Prevención. A nivel bachillerato, el consumo de sustancias ilícitas, ilícitas, nocivas para la salud, así como el aumento de la violencia en el noviazgo, son las principales problemáticas detectadas en los centros educativos de este nivel, mientras que a nivel básico son los casos de bullying entre los estudiantes, advirtió Armando Garcianeri, Subsecretario de Prevención del Delito. Refiero que tras diagnósticos situacionales que se han aplicado en escuelas primarias, así como de nivel preparatoria, cada uno con metodologías específicas, se ha detectado la prevalencia de estos problemas en las instancias evaluadas. En el caso de las primarias, que fueron 1.500 las intervenidas a través del taller La Nube de los Sueños, los menores expusieron con dibujos los problemas a los que se enfrentan y entre los que destaca la violencia entre compañeros y la falta de espacios idóneos para jugar. En el caso de las primarias, no, es normalmente el victimario quiere un lugar donde nadie lo vea y escoge un horario y un lugar donde casi nadie lo vea. Suceden casi siempre en horarios después del recreo, cuando los maestros ya regresan a sus actividades y los alumnos también. Los niños, en primer lugar, quieren espacios para jugar, espacios para el esparcimiento, quieren canchas dignas, sale mucho el tema de los sanitarios. Son cosas ahí de infraestructura que están ligadas a la comisión de violencia o la comisión de delitos dentro del espacio escolar. Los baños tienen mucho que ver porque es donde se comete más el acoso escolar. En el caso de las instancias de nivel preparatoria, refirió que hasta el momento se han hecho intervenciones en planteles del colegio de bachilleres, aunque en próximas fechas se realizarán en preparatorias de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En este nivel, los problemas mayormente detectados entre los jóvenes es el consumo de sustancias ilegales, ilegales, principalmente del alcohol, así como de la violencia en el noviazgo, conducta que va asociada a la ingesta de estas sustancias nocivas y que, admitió, ha causado preocupación. Ya hicimos grupos de enfoque en donde preguntábamos a los jóvenes sobre las problemáticas que están viviendo en los planteles. Y bueno, los factores que identificamos ahí son, sobre todo, el consumo de sustancias lícitas e ilícitas. El alcoholismo es un tema muy fuerte, sobre todo cuando se consume irresponsablemente. Y la venta también tiene que ver con la venta irresponsable del alcohol. Hay mucha violencia en el noviazgo, sobre todo estamos identificando violencia que ejercen los jovencitos en contra de las jovencitas. Es un problema que es una constante. Y otra constante es todo el tema de retos, que está muy de moda en ciertas edades, sobre todo se identifica de tercero secundaria a tercer semestre de preparatoria. En el caso de las primarias, refirió que la Secretaría de Educación con quien se trabajó en el diagnóstico determinará las acciones a emprender para dar solución a las problemáticas detectadas, que serán desde modificar los espacios hasta intervención de trabajadores sociales. Mientras que en el caso de las preparatorias, se realizarán campañas de concientización para este sector en específico. Con las autoridades de CEDUSAC se están atendiendo casos muy específicos. Ya en breve estaremos presentando ese diagnóstico que se le llamará o se denominará Nube de los Sueños, que son más de 1.500 dibujos y bueno, es una muestra significativa para generar acciones muy concretas en los municipios que estamos participando. Con imágenes de Iván Barraza, Melina González, Noticieros Televisa.